¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, y vamos a mirar un poco el panorama de lo que se espera a lo largo de los próximos 14 días con respecto al tema de las lluvias, una de las cuestiones que más preocupa a todo el centro y norte argentino y también al sector patagónico, porque recordemos que es una zona que viene también muy castigada, con altas temperaturas, con muy poca lluvia, bueno, no escapa del resto del país, que también mantiene una situación relativamente similar, salvo alguna zona puntual que ha mejorado en este último mes con algunas lluvias, pero en general tenemos que hablar de una situación que sigue siendo muy compleja para la mayor parte del país. Y cuando vemos el acumulado total de los próximos 7 días, vemos que hay muy poca actividad para prácticamente todo el territorio nacional, salvo una pequeña porción del noroeste argentino. Lo que se ve sobre la franja central, recién estaría presente el jueves que viene, miércoles, jueves que viene, con algunos eventos muy puntuales, muy aislados, mañana algo bien costero en la provincia de Buenos Aires, pero en general todo el sistema este se va disipando, tenemos recién a partir de final de la próxima semana algún evento sobre la zona central y lo fundamental sobre el noroeste argentino. El resto sin lluvia, fíjense la parte sur apenas, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con algunos eventos aislados, muy poquito, el resto de la Patagonia sin lluvia, franja central como decíamos recién, el jueves que viene podría llegar a haber algo más de actividad que todavía no está demasiado concreta, pero bueno, lo vamos a ir siguiendo de cerca. Y la única zona concreta con lluvias medianamente importantes será el noroeste argentino, involucrando también a San Juan, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, con fenómenos de variedad de intensidad. Fíjense que Santiago del Estero y todo el NEA casi que no va a tener lluvias a lo largo de esta semana, se espera que se mantengan las condiciones de estabilidad, puede haber alguna tormenta muy puntual, muy aislada, pero es una semana con muy poca presencia de lluvias. Donde sí se esperan lluvias es zonas de Paraguay y de Brasil, que ahí sí podemos llegar a tener algunos registros interesantes y eso es una buena noticia. Y además se refuerza también la semana que viene, fíjense esos núcleos que se ven sobre Paraguay, sobre Brasil, que también podrían involucrar a Formosa y Emisiones, sería ideal realmente que tuviésemos algunas lluvias de magnitud, pero bueno, esto también da pauta de que de a poquito la situación de la niña va perdiendo vigor, va perdiendo fuerza y de a poco vamos a esa transición a condiciones neutrales que van a empezar a mejorar. Pero todavía estamos en niña, todavía estamos en situación de sequía en la mayor parte del país, la recuperación es muy lenta, muy progresiva y no va a ser de un día para el otro, pero bueno, por lo menos empieza a haber más frecuencia de lluvias. Parte sur del país sin precipitaciones a lo largo de la próxima semana, recuerden que esto es el mapa de 8 a 14 días, en la franja central hay algo más de actividad, sobre todo desde Córdoba hacia el oeste y también sobre el sur de Buenos Aires. Fíjense que norte de Buenos Aires, sur de Entre Ríos y Uruguay no muestra un gran volumen de agua, todo lo contrario, muestra lluvias muy escasas porque justamente la distribución de la humedad está más volcada hacia el oeste y también parte del norte argentino. Y bueno, como decíamos antes, Paraguay y Brasil, junto con Misiones, Formosa, Norte Corrientes, podrían tener en esta tendencia de 8 a 14 días, algunos acumulados un poco más significativos. Así que no es mala la tendencia pensando en el mediano plazo, de todas maneras todavía estamos muy lejos de una situación óptima para los distintos puntos del país pensando en el nivel de lluvias que sigue siendo muy acotado, pero fundamentalmente muy puntual, muy aislado y muy errático, con lo cual no termina de mejorar de manera significativa casi ninguna zona del territorio nacional. En un ratito, a partir de las 21, estamos en el noticiero central de Canal Rural ampliando toda esta información, también le dejamos el correo electrónico clima.elrural.com. Hasta la próxima.